Una madre denunciara ante la Fiscalía el cambio de su hijo en un hospital de Arequipa, las pruebas de ADN confirmaron que Maribel Musaga no es la madre biológica del bebé que nació el pasado 25 de abril. Esto fue confirmado por el gerente regional de salud Edwin Bengoa, quien afirmó que hubo cambio de bebés dentro del hospital Onodio Delgado. Nosotros estamos comunicados ya por la Fiscalía de la Nación de que los estudios de ADN que se han hecho al bebé y a la mamá no son compatibles. Es decir, por tanto, el bebé no correspondería al hijo biológico de la madre. Edwin Bengoa también anunció que ya fue conformada una comisión investigadora para que en 15 días se entregue resultados sobre el cambio del bebé que involucraría en la investigación a obstetricias, enfermeras y médicos. Ya la Fiscalía está orientando todo un proceso de investigación. Nosotros estamos facilitando a través de la dirección del hospital Onodio Delgado todo lo que se solicite y en el Onodio Delgado tengo entendido que se ha orientado la investigación para determinar responsabilidades. Según informó el gerente regional de salud, el hospital Onodio Delgado brindará todas las facilidades para determinar las paternidades de los 11 niños nacidos el 25 de abril. Yo lamento mucho que la mamá del bebé y las otras mamás también tengan que pasar por este motivo, pero creo que tenemos todos los argumentos técnicos y científicos para determinar fehacientemente cuál es el niño o cuáles son los niños que corresponden a cada papá. Como se recuerda, Maribel Musaga denunció el cambio de su bebé luego que ella acudiera con su expareja a una clínica particular para someterse a una prueba de ADN y determinar la paternidad de su hijo. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando los resultados arrojaron que el ex enamorado y Maribel Musaga no tenían relación con el bebé. La madre del bebé que denunció este hecho espera tener muy pronto a su legítimo hijo entre sus brazos.